Gracias por habernos recibido, gracias por abrirnos su puerta y vamos a disfrutar que tu juego es para disfrutar. Ganemos o perdemos, es a disfrutar que venimos. El coach, ¿quiere decir algo? No, yo estoy por aquí, yo soy aquí es un club. Yo lo que viene fue a dar palos, yo no me daba nada. A dar palos, ¿qué voy a dar? Hácelo, oye Hansel. Sí, ¿usted acuerda el que estaba... Oye. El malo de él. No pasa que yo no lo iba a decir. Si se está trabajando, no la vida. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Si, vamos, ganamos a dar palos, no a darle a la pelota. Vamos, cambio, hermano. Cambio de mano. Vamos, cambio de mano. 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 Gracias. Tiene presión, es pa'lante. Tiene presión, pensaba que lo estamos grabando. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que estamos cogiendo? Estirate una buena, no importa. ¡Eso! Gracias. Gracias. Gracias.